A ver Eli, me llama la atención que dos de los que le dijeron a la bomba, tú junta del 17 de junio no vamos a ir, no nos interesa, fueron Iraragorri y Jesús Martínez. Los dos, los dos estuvieron compitiendo por el ascenso, a final de cuentas el Gijón se queda afuera, el Español, que aparentemente, te acuerdas que habíamos platicado que Andrés Fassi andaba comprando al Granada y andaba con interés por el Málaga. Bueno, según lo que estaba leyendo es que aparentemente él y Alejandra de la Vega están tratando de comprar al Español. Yo lo veo muy complicado, muy complicado, pero bueno, pero me llama la atención que Iraragorri y Jesús Martínez, que estaban en una pugna tremenda por ascender en España, sean los principales enemigos del ascenso en México. Eso sí me llama muchísimo la atención, pero bueno, ojalá que logre el ascenso el Oviedo, ojalá que logre desarrollar algo Jesús Martínez, ojalá que se lleve a futbolistas para promoverlos allá, ojalá que le ofreció a lo que le ofreció el Chiquito Sánchez de que se ascienden, se lo lleva para que la próxima temporada juegue en primera división y poder filtrarlo en Europa. Ojalá que esto ocurra, pero sí es un contrasentido y es una aberración que dos de los principales enemigos para que regrese el ascenso o descenso estén tan emocionados con el ascenso y descenso en España. Aunque bueno, a Iraragorri ya me lo sepultaron, ¿no? Sí, termina cayendo. Mira, Rafa, y aquí no es porque sea Pachuca, yo creo que el dueño que hubiera sido y tenerlo ahí en una final, que no está fácil, yo creo que, o los que siguen más este tipo de partidos, pues hablan de que el español es el gran favorito, hay que esperar cómo se resuelve con el Real Oviedo, pero es una buena noticia para el fútbol mexicano, porque al tener esta conexión o este hilo, pues no solamente es para la gente de Pachuca, seguramente habría posibilidad para varios jugadores mexicanos. Igualmente si hubiera sido Alejandro Aragorri, ¿no? Porque más allá de todo lo que ha hecho mal, y también Jesús Martínez, porque han tenido o tienen cola que les pisen. No me estás dando la nota, ¿eh? También en tema de formación de jugadores, de apoyar a gente de fuerzas básicas, pues tal vez lo ha hecho más Pachuca, pero Santos no se ha quedado tan atrás, en el caso de Santos, ¿no? Porque en el caso de Atas, pues sí lo tienen un poquito más abandonado, y en el caso de Pachuca, lo mismo con León. Entonces, es una... Atatas lo tiene perreando. Es una buena noticia, si es que se da, que no es tan sencillo. Ahora, esto que dijiste... No me estás dando la nota, no me estás dando la nota. Si Jesús Martínez no apoyó, no quiere apoyar el ascenso, me está brincando, me está brincando. Porque él habitualmente siempre está de ese lado, ¿eh? Él nunca, él nunca ha sido de los que están en contra del ascenso en el fútbol mexicano. ¿Quién te pasó esta información? Porque la veo poco probable. A ver, históricamente... La veo poco probable, ¿eh? Históricamente, históricamente tú conoces a Jesús Martínez. Entre lo que dice y lo que hace, hay un abismo. Recordemos, con Jorge Vergara, oye Jesús, vamos a pedir reducción de extranjeros y esto y esto. ¿Me vas a apoyar? Sí, al grupo que yo controlo, yo lo voy a poner a tu servicio. Llega Jorge Vergara, propone y voltea a ver a Chucho Pachuco. Chucho Pachuco, así, mira. O sea, si traicionó a Jorge Vergara, yo espero que traicione a cualquiera. Y bueno, pues entonces, esa es la realidad. Ojo, no mencioné esto. Hay cuatro grupos en el fútbol mexicano. Hay el grupo Pachuca, el grupo Hilaragorri, el grupo de los mosquitos muertos y el grupo de los que les vale madre. Los tres de ellos, los mosquitos muertos, los Hilaragorri y los Pachuca, están en contra de la bomba. La bomba tiene problemas, porque cuando tres grupos no te quieren apoyar en lo que tú quieres cambiar, estás totalmente desahuciado. Desahuciado. Pero no me diste la nota, ¿eh? Yo te estaba, te puse la bandeja de... ¿Qué te parecería, si el Oviedo asciende, que Guillermo Almada se vaya a dirigir al Oviedo y el hermano de Guillermo Almada se haga cargo del primer equipo? No me diste la nota, Eli, ¿qué pasó? A ver, esto suena muy a una película de Disney, Rafa. Pues sería el mundo ideal, o sea, que Pachuca consigue la... Bueno, no Pachuca, sino Grupo Pachuca consigue el ascenso con el Real Oviedo. Se llevaran a Guillermo Almada, porque inclusive en la semana lo estuve platicando con unos compañeros de acá de Pachuca y ellos, ojalá y nos mandaran a cubrir al Real Oviedo, todos felices, ¿no? Porque se querían ir a España. Pues eso sería una extraordinaria noticia. Que, ojo, cuando esto se habló hace mucho tiempo, inclusive que el Real Oviedo era, o sigue siendo de segunda división, en este momento está Martín Peláez, que era parte de la gente ejecutiva que estaba acá en Pachuca, y él dijo, si en algún momento conseguimos el ascenso, me les llevo a Almada. O sea, esto fue una broma como así, o sea, cerquita. Había muy poquita gente cuando hizo esa broma. A mí me lo dieron como un hecho, me lo dicen que es un hecho, que ya está hablado con Almada. Primero que continúe en el ascenso, Rafa. Ah, claro, claro. Y ya a partir de ahí, seguramente sí, Guillermo Almada sería la opción más importante, porque ya una vez que lo conseguiste, pues viene lo más difícil, mantenerte, ¿no? Que siempre están compitiendo ahí cinco o seis equipos y mantenerte en primera división, con un técnico como Almada y que además te pudieras llevar una base de jugadores mexicanos, pues sería una extraordinaria noticia por todos lados, menos para la selección mexicana. Porque yo sigo pensando que si no es el James, Guillermo Almada debería ser la opción número uno para la selección. Pero, no, se llevaría a De Osa, se llevaría al central, ¿cómo se llama? El Morenazio-Micolta. Sí, se llevaría a De Osa, a Micolta, a Erick Sánchez y hasta contemplaría ofrecérselo a Salomón Rondón. Te llevas a la columna vertebral. Por ese lado me daría gusto. Sí, sería muy bueno. Inclusive se habló de jugadores de ahorita del Pachuca, que estuvieron igual en la SU-23, como Rodríguez y Bautista, que también entrarían dentro del proyecto si es que se llevaran una parte de la base de jugadores. Entonces, pues también están ahí incluidos los mexicanos, no solamente extranjeros. Ya no quiero decirte nada de la SU-23, porque dices, a esa no me la toques. Qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza. Pero qué vergüenza. Es una generación perdida. Probablemente, pero no todos. O sea, de los 23, yo creo que unos 20. 24, de 23, 24 son generación perdida. No, a lo mejor el portero Tapia. Ah, bueno. Podemos salvarlo. Yo los de Pachuca sí los rescato, Raz. O sea, yo sí creo que son chavos que les va a ir bien. El caso de Berlanga, el caso de Rodríguez, el caso de Bautista. Creo que tienen talento. El de Ayón, de Puy. Sí, puede que sean los que más o menos veamos, pero a ver, todos estos mencionados, no ves a una gran estrella o a alguien que en algún momento pueda ocupar algún protagonismo, a lo mejor pensando en selección mexicana. Son chavitos que te cumplen. No veo ninguno, Rafa. Ni a los de Pachuca, ¿eh? Hay que darles, yo creo que un proceso un poquito más largo para ver cómo te rinden. Ojo, Berlanga es hoy más que Sánchez, es hoy más que Israel Reyes y es hoy más que Kevin Álvarez. Berlanga, a mí me encanta lo que te ofrece ese chamaco. Pero bueno, en fin, algo más que tengas por ahí guardadito de altas y bajas o nos vamos con recomendación musical, cuéntame. Pero me estoy tratando de acordar de altas y bajas. Pues es que no se ha movido demasiado al mercado, ¿no? Pues no, 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 no. Y lo de Chivas, pues es una desgracia, ¿no? Con el Smart y con el otro que... Ese jugador en el Galaxy jugó una miseria de minutos. Daniel, no sé qué, ya ni me acuerdo, Cervantes o no sé qué, jugó una miseria de minutos. Revisé el expediente. Yo no sé si Chicharito dijo, es que este chavo me voleaba bien los zapatos y por eso se lo quiso llevar, ¿eh? Pues, mira, en Chivas se emocionan por todo y realmente no tiene nada. Pobrecitos. Eso es lo preocupante para Guadalajara. Pues déjalo que sigue trabajando, están de pretemporada, están ahí con Gago. Me imagino que fue parte de lo que ya dejó medio negociado Fernando Hierro. Pero de ahí afuera algún otro club que esté siendo sorpresa o que hayan hecho algo distinto o que hayan hablado de refuerzo. Hasta el momento no. Me imagino que rayados, bueno, lo de Oliver, ¿no? Este jugador que traen de España. Pero no mucho más, el Tigres no han dicho mucho. Hay que ver cómo le va con Paunovic. Seguramente limpiarán a dos o tres que no funcionan para demasiado más ahí. No, preparador físico, ¿no? Trae el preparador físico del... Tigres trae al preparador físico del Atlético de Madrid. Sí, lo cual significa que debe tener todo el aval del Cholo Simeone, obviamente, porque desarrollar un equipo que tiene que hacer tanto esfuerzo físico como los que exige el Cholo Simeone, le va a sentar bien a Tigres. Sí, y además el trabajo que tiene que hacer. O sea, cuando hablan de este preparador físico... La base de Tigres, que ya pues varios están en esta etapa de viejitos... ¡Chacheando, dígalo! ...como lo dice Miguel Herrera, pues tienes que tener una preparación física impecable. Por cierto, pero hablando de preparadores físicos, el profe Rubens Valenzuela me escribió por Twitter y me dijo, por favor, saludame a Rafa Ramos. No sé qué mosca le picó. O no sé qué vio, que de la nada sí un mensaje... Por favor, saludame a Rafa Ramos. Ah, sí, profe, yo le mando sus... Fue en la semana, entonces no tiene muchos días. Te estoy pasando el mensaje más o menos cerca. Gracias. O si le quieres regresar. Quedó encantado con platicar contigo, Rafa. Muy pocas personas en la vida que conozco hacen este tipo de comentarios como el profe Rubens. A ver, perdón, déjame comentarte algo. En la plática informal ajena, sin sentimientos de por medio, hay gente que termina encantada de charlar conmigo. Que ya en una relación digan, este es un insoportable, este es un barbaján, este es un tipo indeseable, este es un tipo que está respirando un oxígeno que no le pertenece. Pues sí, pero ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? En fin, esta recomendación musical no me la matas con nada. Venga, te escucho. No me vais a salir con Cristian Nodal y Ángel Aguilar. Sí lo pensé, sí lo pensé, pero pues no, ya toda la semana he estado escuchando esa canción. Entonces, no, Rafa. Hay una de Maluma que está buena, que se llama Llegó la Hora, Amor. Pues está dedicada de Juan Carlos Rodríguez a David Lozano. Llegó la Hora, Amor. Pues ya, la presentación en la Copa América, a ver qué tal les va. Y también pensé en otra que se llama Fabricando Fantasías de Gilberto Santa Rosa. Seguramente la has escuchado. Y dije, bueno, le queda al inocente, al buen agente de Jimmy Lozano. Entonces, cualquiera de las dos quedan un poquito para la historia de lo que ahorita está viviendo la selección mexicana entre tanta traición. Qué decepción, Rafael Ramos, de tu gemelo malvado. Es más, entre menos lo mencionemos en este podcast, mejor. Esta recomendación también involucra, obviamente, a la bomba e involucra a Jaime Lozano. Sería la canción con la que Jimmy Lozano saldría de esa hermosa ciudad que es San Diego para llevarle serenata a la bomba. Y es Una Vueltita Más, de Alberto Cortés. Es bellísima. Es de esas canciones en las cuales Alberto Cortés trataba de maquillar un poquito la rebeldía. Es una canción vieja, todavía con los resabios de la dictadura en Argentina. Pero es eso. Te va a gustar, Eli. Una Vueltita Más. Es lo que, una vueltita más, es lo que le pide también Jaime Lozano a la bomba. Así que no se la pierda, escúchela. Malumba. Si es Malumba o cómo se llama el tipo ese. Malumba Baby. Malumba. La he recomendado 20.000 lunes aquí en el podcast, Rafa. No te hagas que seguro en tu playlist. Malumba Baby 1, Malumba Baby 2, Malumba Baby 3. Cada que haces ejercicio, según tú. Malumba. Bueno, hasta el lunes. Perdóname, pero hoy madrugué. Hoy madrugué y estuve en el gimnasio en cuanto lo abrieron a las 5. Te voy a mandar, quemé 500 y tantas calorías haciendo bicicleta hoy. Si ahorita vas a comer tacos, garnachas, con doble tortilla, grasa, frito. Para que te mueras de envidia. Te voy a subir una foto de mi platillo. Van a ser 3 huevos estrellados, rebanaditas de salmón y aguacate. Y te vas a morir de envidia. Porque de eso no hay en Ranchuca. Hay ya puro paste. Sí hay, sí hay. Un poquito caro, pero sí hay. ¿Andas a dieta o qué? No, no, no. Sí me alimento, claro. Después vamos a... Ya tenemos preparado el pastor. Vamos a comer taquitos al pastor al ratito. ¿Cómo te engañas? ¿Cómo te engañas como se engaña el Jimmy? Hasta el lunes. Bye. Chao. Chao. Chao.